No hace falta que me lo repitas, no hace falta, te vuelvo a decir Eres libre de hacer lo que quieras, yo sin ti por mi Dios soy feliz Que me odias me estás repitiendo, que a otro amante quieres más que a mí Tus palabras no valen la pena y pa' darte en la cara no tengo valor Pero escucha lo que por ti siento, oye bien lo que voy a decir Pues mi amor hacia ti nació muerto, si crees que te amaba Tú fuiste mi esclava y no mi mujer Música Eres libre de hacer lo que quieras, yo sin ti por mi Dios soy feliz Que me odias me estás repitiendo, que a otro amante quieres más que a mí Tus palabras no valen la pena y pa' darte en la cara no tengo valor Pero escucha lo que por ti siento, oye bien lo que voy a decir Pues mi amor hacia ti nació muerto, si crees que te amaba Tú fuiste mi esclava y no mi mujer Pues mi amor hacia ti nació muerto, si crees que te amaba Tú fuiste mi esclava y no mi mujer Tú fuiste mi esclava y no mi mujer